Hola a todos los seguidores de AVE24.com live. Estamos directamente en la caja de Boji. Ahora estamos en la hora de la madrugada para acceder un caso de ladroniza de un vehículo. En el caso de aquí, un guía picante color Titanium Grey. ¿El número de auto está? 31241. 31241. ¿El número de auto está? ¿Qué es el número de auto? ¿Qué es el número de auto? Buen día. Me está preocupada sobre el momento en el sector de mi Alanda. Me ha venido reparar mi auto en el Tapa Rapa Fodicás. El último viaje con el Tapa Rapa Fodicás con mi amigo a Porawaque, el día de hoy de anoche. Si lo portaron con gente con Porawaque auto, me lo agradezco. Me agradezco por el reportaje lo más posible. Estamos en el barrio de Caya Boji 6, en el Tapa Rapa Fodicás. Para reconocer el auto, tiene un hueco arriba de un windshield. Y ya, durante el plato número 31241. ¿Cuál es el número de auto está? Correcto. El número de auto está en el lado derecho. El número de auto está en el barrio, tiene un hueco arriba de un hueco arriba. Y ya está en el barrio. Ok. Vamos a esperar que nuestra comunidad ayude en el caso aquí para acceder a la dama a recuperar su auto lo más pronto posible y en la mejor condición posible. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz día.